Aprendí que antes de mal yo debo resistir, aprendí que tengo que luchar para ser feliz, aprendí que nuestros derechos... Adivinanza de la esperanza, es el lugar por donde ingresa más dinero a Colombia. No tiene agua potable y el nivel de pobreza es del 66%. Aprendí que nuestros derechos se defienden, el bienestar de... Desde 1964 hasta 2017, su gente ha hecho cuatro paros cívicos y aún no tiene hospital de tercer nivel. Tiene unos megaproyectos de construcción, sin embargo el empleo informal es del 90,3%. En 2017 hicieron un paro que duró 22 días y dejó como uno de los resultados la ley 1872. Ah, y en 2019, dando un ejemplo de resiliencia, eligió como alcalde a un líder del paro de 2017. ¿Adivinaste? Bienvenido a Buenaventura. Un pueblo que lleva décadas defendiendo su dignidad. Calidad de vida digna, infraestructura, más... En el deporte y la cultura, hasta que no hay mucho pedir. ¡El pueblo se rebusta carajo! 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 ¡El pueblo se rebusta carajo!